Además de Higisbini y los centros, ¿quién más es lo que se puede hacer? No es que sea un ejército. Aunque Virgir era un soldado que antaño siguió la senda de un viajero, imagino que se las apañará bien con esa enorme espada rota. Un viajero que no quiere matar. ¡Qué bien! Engrier, delante. Esa la he sentido. ¡Auca! ¡Se ingería a la izquierda! ¡Auca! ¡Auca! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierta de biker! ¿Has visto eso? No sabía que podían hacer algo así. Un nuevo enemigo. ¡Atento! ¿No? Eso es. Apropiado. ¡No! Ahí está otra vez. Sabrán que venimos. No me creo que no haya nadie. Responden. No todos los Vanyers son guerreros como nuestra querida Freya. Los que sobrevivieron a la guerra prefieren esconderse en la selva y usar la naturaleza como escudo. ¡Puey! ¡Tres! ¡No! ¡Puey! 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 ¡Gracias! Este muro, cuando lo derribe, atacaremos Bien ¿Dónde están? Está claro que es una emboscada Sí No podemos dejar desde aquí ¡Cuidado! Lo sabía Cuidado, hermano, estás cubierto de Bifrost ¡Teresa! ¡Eh! ¡Por la derecha! Kratos, a tu espalda Espera, ahí está la caja de... Cuidado, hermano, estás cubierto de Bifrost ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Hermano! ¡Levántate! ¡Hermano! ¡Volvántate! ¡Papá! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Volvaret! ¡Volvarez! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Bifrost! ¡Auca! ¡Por arriba! ¡Cuidado! ¡Auca! ¡No te asustan! ¡Huffing! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Auca! 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 Esperemos que es tomarme las puertas de Odín, al menos temporalmente No creo que Asgard vaya a quedarse pronto sin soldados ¿Estamos listos para poner la luna en su sitio? Vale, sí, eso suena muy raro ¡Eh! ¡Rápido, que se escapa! ¡Vamos! ¿Está emboscada? Eso sí que no me lo esperaba ¡Auca! ¡A la derecha! ¡Aipra! ¡Ah! 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 ¡Abatido! ¡Ha vuelto a alargarse! ¡Rápido, hay que cruzar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Un diverno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un diverno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Hermano, rechaza y ataca! ¡Venga, levántate, hermano! ¡Venga, levántate, hermano! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un diverno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Para la derecha! ¡Squifa! ¡Por la derecha! ¡Un rayo! ¡Viene! ¡Cielpa! ¡Intenta agarrarte! ¡Amenudo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un guiberno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Intenta agarrarte! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Venga, levántate, hermano! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un guiberno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No, no! ¡Vuelverlo! 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 ¡Yangos! ¡Vuelverlo! ¡Hum! ¡Vuelverlo! ¡Intenta agarrarme! ¡Viste atrás de ti, cuidado! ¡Viste atrás de ti, cuidado! ¡Hermano, no! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un diverno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Intenta agarrarte! ¡Viste atrás de ti, hermano! ¡Viste atrás de ti, hermano! ¡No! ¡G butterfly! ¡Geppa! ¡Hermano, rechaza y ataca! ¡Gratos! ¡A tu espalda! ¡Hermano, rechaza y ataca! ¡A tu espalda! ¡A tu espalda! ¡Hermano, rechaza y ataca! ¡Hermano, rechaza y ataca! ¡Por la derecha, hermano! ¡Derecha! ¡Un rayo! ¡Viene! ¡Estoy detrás de ti! ¡Y alfa! ¡Un rayo! ¡Viene! ¡Venga, levántate, hermano! ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Un guiberno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡A tu espalda! 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 ¡No! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un guiberno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la derecha! ¡Un rayo! ¡Vienes! ¡Venga, levántate, hermano! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un guiberno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Háblate! ¡Intenta agarrarte! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Rechaza el ataque! ¡Brazos! ¡A tu espalda! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un guiberno, bestia repugnante! ¡Cuidado! ¡Rechaza el ataque! ¡A tu espalda! ¡Rechaza el ataque! ¡Eh! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Hágase! ¡Rechaza el ataque! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un diverno, bestia representante! ¡Cuidado! ¡Por la derecha, hermanos! ¡Hágase! ¡Rechaza el ataque! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un diverno, bestia representante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda! ¡Hágase! ¡Rechaza el ataque! ¡Y al pago! ¡No! 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 ¡Aquí hace frío! Esto es... es de Halheim. Heimdall debió de cogerlo cuando liberé a Garb. Estaba allí, pero no lo sabía. Y ahora luchas para enmendar el daño causado. No te sientas culpable. Ya. No, tienes razón. Podemos volver a la guardia por aquí. Nos seguirán. No bajes la guardia. Padre, ¿cómo puedes saber que tenemos siquiera elección en lo que hacemos? No podemos permitirnos tener dudas. ¿Quién ha dicho nada de dudas? De momento hemos hecho todo lo que dijeron los gigantes. Hacemos nuestras elecciones. Nada nos obliga. ¡Aquí hace frío! ¿Quién es Bifrost en cima? ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Otro Aingerian! ¡A la izquierda! ¡Gracias! 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 Les volverías la espalda a los lobos En este reino Recuerda nuestro acuerdo Las preguntas del chico son razonables Mientras Atreus viva Me da igual Vamos allá Es como en su santuario Si hago esto El destino solo te nubla si le dejas Hazlo porque es necesario No porque está escrito Síguela Sabia decisión Tienen un regalo para nosotros Un modo de llamarlos cuando los necesitemos Parece que quieren que lo usemos en uno de los Altares Puede que Freya lo sepa Vamos que nos acaban de dar la clave para cambiar el tiempo Hoy nos ha cundido el día Deberíamos volver donde Gildis Vini Y contarle todo esto ¿No? Sí Volvamos al campamento ¡Cuidado! Cuidado detrás de ti ¡Ah, por ellos! ¡Ah, por ellos! ¡Ah, por ellos! Ya Sigue muy muy Y gross Ahora me gusta menos ¡Ah, por ellos! ¡Ah, por ellos! ¡Ah, por ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escudo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No nos iremos sin rescatar a su hermano y al elfo de la luz Vale, pero Odín no dejará de buscar las piezas de la máscara Eso es asunto suyo, no nuestro Ya, pero si la máscara tiene todas las respuestas... Entonces, seguro que tendrá un precio, ojo con los atajos al saber Sí, padre, ¿todas estas plantas quieren matarnos? No, 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 solo las carnívoras No, 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 no ¡Gracias! Una raza muy apreciada por la precisión con la que siguen un rastro. Te encantará. Kratos, Atreus. El Eclipse ha sido cosa vuestra, imagino. Gracias por venir. Bigbeer aprovechó la distracción para huir. ¿Y qué hay de tu hermano? Ahora sabemos dónde lo retienen. Baila ya ha preparado los explosivos. Si estáis conmigo, podemos partir en cuanto os preparéis. Me vendría bien tener otro metamorfo. Ve con él, Atreus. Yo ayudaré a Freya. Sí, padre. Explota tras 30 latidos. Es suficiente. Cuando veáis la señal, iniciad la cuenta. Vamos, Kratos. Pongámonos en marcha. Los lobos nos entregaron un cetro. Acudirán a nuestra llamada. Bien. Hay un atajo al templo de Njord que podemos usar de vida. ¿Los Einarhar tienen a Freyr en el templo de vuestro padre? Aquel sitio lleva vacío, porque tengo la noche. Hay un altar que es frial al otro lado del pueblo. Según Bigbeer, los altares se utilizaban para avisar a los lobos. Y ahora tenemos el centro que los llama. ¿Qué has encontrado? ¿Una semilla de Yggdrasil? A Muspelheim. ¿A dónde crees que lleva? A los lances, tal vez. ¿Los qué? Pruebas de combate. Las intentamos. Las intenté. Hace años. ¿Con Atreus? Sí. Deberíamos buscar la otra mitad de la semilla. A ver a dónde nos lleva. ¿Cuál es tu plan? Cuando lleguemos al templo, encenderé la Almenara. Es la señal para que Veila y Virgil inicien la distracción. Colmenaré el Fos Oscuros. Me alegro de que por una vez no vengan a por nosotros. Ahora que están atentos a otra cosa, tú y yo podremos atacar a la fuerza principal por detrás. Mientras que Lisbine y Atreus se cuelan para rescatar a tu hermano en la confusión. Sí. Cuando veamos su Almenara, nos reagruparemos junto al río y huiremos en el bote de Fred. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!